El partido político del movimiento socialismo pasa por momentos de fricción tras declaraciones que realizó el ministro de gobierno sobre la hoja de coca y diputados. Que se están llenando los bolsillos cuando la gente que está en su huacho se está empobreciendo. Hay gente que tiene tres, cuatro, cinco, hasta ocho hectáreas y son los primeritos en conseguir permiso para sacar la hoja de coca. Y sabemos quiénes son esos dirigentes y sabemos quiénes son esos diputados. Tras esta declaración se pronunció el jefe de la bancada nacional de diputados del movimiento al socialismo. La próxima semana encararlo y que diga quiénes son específicamente, ahí seguramente se darán las recomendaciones correspondientes. Y si eso no pasa, por supuesto también hay mecanismos, repito, constitucionales para poder darle educación, como decía, porque nosotros no vamos a permitir que señale de manera abierta a ningún legislador. Así también se pronunciaron los dirigentes cocaleros. Su plan es dividir al más, al decir que hay dirigentes y diputados que se enriquecen con la coca. En el plazo de 24 horas presente pruebas de sus temerarias acusaciones. Si no presenta pruebas, las seis federaciones del trópico de Cuchabamba nos declaramos en estado de emergencia sin descartar movilizaciones. Otro dilema en el interior del partido político es la expulsión del diputado Rolando Cuellar. El Tribunal de Disciplina y Ética ha emitido una resolución quitándole el derecho de la representación y sobre todo alejando de las filas del movimiento al socialismo. En los últimos meses ha iniciado una actividad de desprestigio de nuestros dirigentes, de nuestro hermano Evo Morales. Después de varios días, reapareció el diputado Rolando Cuellar anunciando un proceso en contra del Tribunal de Ética del Movimiento al Socialismo, pidiendo la renovación de la Directiva Nacional del Partido y aseverando que el Estatuto del Movimiento al Socialismo no está por encima de la Constitución. El Estatuto del Más nunca va a ser más que la Constitución Política del Estado. Esta expulsión no tiene pie ni cabeza. Mi gestión acaba en 2025 y en 2025 me voy a retirar como diputado. El hermano Evo debería convocar Congreso Nacional para que la nueva Dirección Nacional tenga legitimidad.